Denle la oportunidad de simular. Lo que el Senado debe de hacer es exhortar al Ejecutivo para que lo destituya. Si tuviese dignidad este funcionario y no fuese tan soberbio, por supuesto que renunciaría por su propio pie. Los pésimos resultados alcanzados en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro son un claro indicador de que el titular de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, Alfredo Castillo, debe ser sustituido de su cargo y comparecer ante la Cámara de Diputados para rendir cuenta de la pésima situación del deporte en nuestro país. Las bancadas del PRI y el Partido Verde fijaron su posicionamiento. Debemos dejar perfectamente claro que para el grupo parlamentario del PRI le damos la bienvenida a la rendición de cuentas y a los ajustes para mejorar el desempeño en el deporte de alto rendimiento. Nosotros con el conocimiento que tenemos, tenemos que hablar con verdad y no tratando de lucrar políticamente, queriendo simplemente redescargar. La responsabilidad en un solo funcionario. Los legisladores pidieron a la federación que realiza una auditoría de los recursos públicos que reciben las federaciones y asociaciones deportivas del país y que son entregados por la CONADE. Claudia Flores Barreto, Noticieros Televisa.